Tengo TP, vale, voy el resto Es que en verdad me jode pedazos con las paredes de dorado Porque la curación, ¿sabes? Al ser casi todo daño mágico Vale, se nos lia la huella Estoy llegando, si queréis Creo que nos faltan huevos Se están cagando Están cagando, se están cagando Oigan que nos pillen, yo creo que tenemos mejores nivel 1 que ellos Estamos separados Es lo que queráis No nos falta un huevo No parece que vayan a hacer nada Una hostia que me he atado ¡Mirico! ¡Oh! Ahora en la boquita, venga, ya estoy, ya he ganado Tengo una victoria ¿Quieren seguir con el invade o no? Pues bueno, si, es que... Se quedan, se quedan, ¿eh? Se quedan Pues voy a red Eh, que lo sabía yo asqueroso Hola Madre mía, los tengo aquí Bueno, estoy atado para parar Pero bueno, ahora están todos caídos Vale, ya se piran, ya se piran Voy para top ¡Gambo! ¿Estás por ahí? ¿Sí? ¿Sí? Ah, vale No te muevo atrás, eh Joder Lo digo más que nada porque se me cogen a mi y tú me salgas Buena Ya veremos Tenemos aquí la triple K Garmi, Gambi, Capo Hostia Va a ser un poco de lío, eh Oh, creo que me llegas tarde Pero yo me he hecho un pilza a bolas Un pul A ver ¡No! He perdido a los tres, me cago una puta Bueno, ella también Está bien Ella también Ella también ¡Ethraer! ¡Ethraer! ¿Pillamos nivel 2? Claro, es que nosotros no tenemos buen nivel 2 Pero así que no lo pillen ellos Tira una cuba aquí, a mí Cago lo que tengas No tengo los cubos Que no pillen nivel 2 antes que nosotros nos la lían Ahí, ahí te viene ¿Qué tienen en la jungla, eh? Pues bien silenciado Si estamos concentrados aquí, vale, tiene ni de cariño No creo que nos va a querer Podéis hablar vosotros, eh Ahí, eh Bueno, bueno, bueno Total domingo en la boli, no tienes que preocuparse Vale, ahí poquías Ahí vas Hijo de puta Vale, 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 vale Por mío, he perdido nada más que los tres primeros ¿Por qué no tienes? ¿Te mueres? No, no, no Pero casi me revientan tú Vale, está aquí a donde se el cangrejo, Laza Me río ¿Te lo molesta la pento? ¡Olé! Sí, pero me está fuseando, tira Ha gastado flash e ignite en medio, vale Vale Ahí hay poquías Cuidado, eh Rampo, que está dos para uno Está yendo a Nidalee Está yendo a Nidalee Está yendo a Nidalee ¿A dónde? No, no va, no va, no va No va Está sin mana, además No va a ser muy útil Ahí, ahí, ahí va Ah, vale, que Barry está de ahí de cari Vale, vale ¡Hombre! ¡Hombre! Yo aquí con la esperanza que me gankearan ahora, ¿sabes? Menuda mierda ¡Ah! Me hago mi bull especial de viejo lo voy a jugar No lo siento, Ernie Un pizza libre, ¿eh? Y de eso es un bufé, ¿no? Es que tengo lag Jajaja Jajaja Ahí, ahí Voy a mi A ver, saco bastante farmeo Vamos bien aquí Miss Mira, si aparece por detrás Gapo Y pilla a Thread Lo reventamos Y ahora mismo tengo el electro Me hago red Tranqueo a Garmin En medio para que se calle Jajaja 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 Tóxico Vale Re Mi olilla está en top Ay, Dios mío, te reviento Pero me costó un buen a mí, le damos, le damos Ahí, ahí Ah, no llego ¡Aaaaaaah! No llego en esa Ah, está bien, está bien ¡Madre mía! Vaya batería hacemos la botling, amiga ¿Te has dado cuenta que hemos ganado toda menos una con lo que hemos jugado aquí? Estaremos enfrente a la mejor botlane del siglo O del lustro El Reckles es ese o un poroto Cracking bot, eh? Vale 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 Cuidado Vladimir fuera Miss Miss Oh Ahí ya estoy de vuelta ¿Dónde está este cabrón, tío? Que lleve media hora sin acuación No me haces Lo mejor es que están puseando, mira, nos viene bien Si hubiesen cogido la línea, perderíamos una wave entera Pero como no son tíos lios tan listos como ellos Yo diría de vehículo, mi vehículo es aún mejor Yo diría de vehículo garmo Son unos putos abates La frase La frase Medio, medio Puto se ha matado, la has visto, ¿no, Gabo? Vale Está sobrado, ¿no? A ver si me traes una puta mano que no tiene Ignite ni... Ni Flash Joder, me pone de guardiana ahí el cabrón Que violencia, lo cu... Es que no respondo de otra forma, ¿sabes? Es que... Tranquil, estamos acostumbrados ahora Es reto óxico Reto óxico Miss, creo que se ha pirado, no tiene maná Eh, 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 eh A ver, tengo que ir por línea... Bueno, voy para aquí abajo No, yo me voy ya, no tengo maná, no tengo bien ¿Quieres el blue? Me tengo que ir Han guardeado aquí Barry Eh, vale, Nidalee ha guardeado ahí Ah, no, eh, yo cuando pille el paquete Cuando lleve el paquete inflamado, eh... Calquearé eso, alguna línea, seguramente Canqueas a Charlotte ¡Ah, que no te caes! El paquete inflamado Tira de puta Ahí está ahí ¡Ay! Voy para el río... No sé si... Nada, nada, que... Me libro ¿Tienes Garni aquí? ¡Toma, Camino! ¡Ay, hombre, no me robes! ¡Toma, Camino! ¡Toma, Camino! ¡Toma, Camino! Mira, eh... Podemos rotar con Ramos Mira, eh... Podemos rotar con Ramos Mira, y seguramente me van a poner visión aquí, eh ¿Eh? Ramos Ramos de novia Bueno, te he escuchado Cuando crea el dragón, a empezar No me cabe el paquete de Barry 2010 Voy a caer en bot ¡Mira, con este tío! ¡Mira, viene, viene! ¡Mira, viene, viene! ¡Ah, no le tengo ningún pie! Garni, ¿te vienes? Joder, he perdido eso A Nidali esta no parece muy buena Te quiere enganchar ¡Esta no me ha pillado bien la vida, hombre! ¡Eso es lo que hace! ¡Cuántos ancojones! ¡Ah, ayúdame, chica! Mira, Ramos ¡Ay, Dios mío! Es que les tengo unas canas Pero es que no avanzan Yo creo que está Lekaren por aquí Puede ser, sí En un 3 para 3 lo reventamos, creo Yo tengo muchísimo abuso ahora Y tengo el brillo y todo Hostia, hay que tener un ping Van a venir a por mí Voy, voy, voy Cuidado, cuidado Vale, voy La cantidad Hostia, puta, nene Trabajando a la de mil, cuidado Lo revienta ¡Oh, que buena! Mierda, 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 mierda Joder, lo que me ha quitado, chaval Con el puto ¡Y voy! Lo he dejado aquí De igual, ahora tengo yo ahí un paquete De igual, ahora tengo yo ahí un paquete De igual Alguien viene del autobús No me lo pego, loco Ouch Madre mía, madre mía que me venció ¡Ay, Dios mío, vente para acá! Tranquilidad, tranquilidad ¡Ay, ay, ay! Ahora están reventados, ahora lo he echado ¿Has visto, grito? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Ahora están reventados, ahora lo he echado ¿Has visto, grito? ¡Ay, ay! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Voy! Ahí está Vale Correcto No van a perder aquí, eh Caderitas de barri El paquete de barri Sí El barro paquet Jurea en medio alo ¡Vuelve, vuelve! ¡Top, top, top! Vale, vale, tranqui Tranqui Sí, debería estar bien ¡Oh, oh! ¡Ahí, ahí la he echado! ¡Madre mía! Mira, mira ¡Pum! ¡Oh! ¿Dónde estás yendo? Estoy bien Lo bueno es que no venga el cabellico ahora, ¿eh? Que podría ser Está arriba, en top Danieli está hecho una mierda, tío Y sin mana ni nada Creo que... Está guardeado aquí Mierda ¡Oh, oh, oh! Lo voy a agarrar matando, ¿no? Estoy yendo... ¡Uf! Tengo poco mana, si quieres, sí, voy Tengo poco mana Nada, tanqui, tanqui Ahí ves Tengo otra vez cargado el... El poete gordo, ¿eh? Por cuanto... Tengo... No... ¡Ay, qué buena, gamba! Buena Eh... No está el bot No, eh... La otra se tiene que ir La... Si estaba en la mierda Sí, pero el 3 está... Está furbida, ¿eh? Sí, no tengo que ir a base Eh... Viene el camelgo, ¿eh? Sí, sí Camelgo Tengo... 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 Qué aburrido en la línea de top, tío A mí me encanta A todos planes Pues precisamente no lleváis campeones... Tanques así, ¿no? No, sí Nos estamos pegando Lo que pasa es que... Te queda atrás, segura Pa' quea enseguida Eh... Voy a banquearte ahora, ¿vale? Vale, no... No tienen... Creo que no tienen summoner los de abajo Vale Creo que lo han gastado antes Sí, de hecho gastó... La... La... Quiero... 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 Me están dando envidia por ahí Vale, bideáis Sí, sí, sí Vale Yo lo puedo poner un guard en la linterna, ¿crees? Y... Se queda bendidísimo Vale, de hecho... Le voy a dejar aquí ya ¿Están viendo? No lo sé No lo creo Lo debe... Puede que sí Pues hay pin ahí Ya estoy jugando agresivo, ¿no? Estoy jugando todo el rato No, digo ella Vale, ahora se le va a posicionar Espera, espera Un segundo No tenía... W Digo... Vale, vale, vale Vale, vale Vale Intenta quitarme mucho los barriles Vaya Vale Flaseado, flaseado Doy la vuelta Voy, 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 voy Entro ¿Quieres divertirla? Vale, vale, voy, voy, voy Sí, pero creo que me ha visto ¡Ay, ay, ay, ay! Eh, viene aquí Vladimir Ay, que me ha matado Dale, dale, dale Que muere, dale, que muere ese cabrón ¡Oh, oh, oh! Vale, 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 ya estoy... ¡Oh, dios! ¡Dos mío! ¡Me cago en la puta! ¡Es todo Vladimir también! ¡Jejeje! ¡Vete, vete, vete! ¡Ahhh! ¡Está con una primera asistencia, está bien! ¡Se puede comprar! ¡Corre, corre, Sonic! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Tengo el paquete ahora. Ya verás tú que sí. Tengo el paquete. Tengo el paquete. Es que no puedo decirle a quién me digan nada. Buena Garmin, gracias, tío. You're welcome, man. Si no ha llegado a habilitar el ladrillo, tengo el triple ahí, eh. Vamos, tenés uno. Ahí viene. Nome esto. Me voy a ir a internet. Corre por eso. Preparar el cañón gordo. Ahí lo tengo. ¿A dónde va, loco? ¿Estás dando la vuelta? Sí, va. Hostia, es que no se caiga al gordo, por favor. Se va a caer. ¿Vienes al blue, Garmin? Voy a salvar a top. Vale. Pero está bien. Voy a top, eh. Nah, háztelo tú, que me estás sacando demasiado fan. Tranqui, tranqui. Parmea y me hago los lobos mientras. Venga, soy perro. A ver si le gasté al chasquito, vale. Y lo reventamos. Tengo un tío. Hostia, está el jamego. Sí, sí, tranquilo. Vuelo para el medio. Dios, qué pareja. Espérame. ¿Os va Nida? Puede que os vaya Nida. Vale, vale, vale. ¡Uy! ¡Uy, lo que pego, Dios mío! ¡Uy, lo que pego, Dios mío! Ahí la tenéis. ¡Sigue, sigue! Qué eres pisu! Lo que pego al puto Corki. Es que yo no llamo la gente en juego de Aikalista, güeya. Hemos vendido una torre pero lo llevamos. Y... ¿deberemos hacer...? Yo tiro todo para además, pues la Nidalee se ha ido a medio. No se ve la bolsa, pero... Venga, pues, listo. Cuarenta minions. Uy. Venga, por... No, buena, buena, coño, buena. Me voy a pillar el par de boss. Primero me he recalido. Venga, buena, coño, quipico. El puto Warky lo que pega, he vuelto loco. Tenta el blue jugar mi cara, a ver si lo no puedo. Yo lo digo en serio. No soy por qué la gente no juega a este tipo de cara. Acorco, porque es asqueroso. La voz que tiene el español es la polla. Montón de peña en medio, eh. Un segundo. Están haciéndose el azul. Voy a intentar robarlo con el ulti. Me va la batería, loco. Dame a mi rojo. Cuando me lo lleve me descojono. ¿Tienes a mi rojo, Garmin? Dos. Creo que está aquí. Lo ha dejado uno de vida el... Lo ha llevado con el ulti, tío. ¿Dónde? Te molas de perder esta rojo aquí. Me van a tirar el medio, eh, de free. Sí. Te voy a poner otra de esto más y me junto. A ver. Mira abajo. Sí, sí. Vale, estoy un poco abajo de mana. Anda que un blue no me vendría bien, madre mía. Sí. ¿Sabe usted lo que le digo? Vale. Lo vas a robar. Vale. Cuidado, cuidado por ahí. Mira los... Ah, viene a por mí. Mira por mí, mira por mí, mira por mí. Uy. Corre monta arriba, cara. Cabrín. Vale, se han hecho, se han hecho el... Vale, está bien. Podemos luchar en verdad, eh. Estoy llegando. Yo no. ¿No? Vale. ¿Estás seguro de esto? O, 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 o. Me tío, me tío, ¿me tío? No te anyway. ¿Y qué bueno? Tira, mantiendo el 1942 a la delita... Ya no me muevo más, eh. ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Falari. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ole! ¡Ole! ¡Buena, buena! Mira como corre por el campo ¡Ay, hay que hacerle a ti! ¡Qué defiende ahí! ¡Ay, dios mío que tensión! ¡Ya igual, lo reviento! ¡Me he pillado un blue! ¡Me he pillado un blue! Decía que lo necesitaba yo muchísimo ¡Vale bien! Madre mía. Venga, vámonos. Venga, vámonos. No, coño, es como una frase tuya. Deberías poner un contador en el chat o algo, para que cuando lo digan la gente vaya sumando uno. Tengo uno en el canal y me los cuento a todos. Hay otro que se llama los pins del tío Barry, me los cuento a todos. ¿Puedo girarlo y todo? Muy bien barbillito, dios mío. Ay, que viene el mosquito, que es un cabrón. Ay, lo que te pego. Pero vaya leche. No, no, no va a poder tirar la puta. Eh, 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 eh. Cállate a garme. Tiene lo que me ha quitado. Me ha chupado la vida. Mientras solo sea ahí. Vamos a por él ahora. No, no te muestro. No, era para ir ahora por su jungla. Está el tío farmeando aquí, tú. Venga. Yo estoy allá. No sé, viene aquí. Qué divertido de jugarme a este tío. Eh, sube la bot. Sí, sí, sube todo bien. Va a venir aquí y aquí. Te va a darme. Cuidada, eh. Cuál es Vlad, que va por detrás. Buenísimo. En los vídeos de YouTube dicen de 30 o 40. Venga, vámonos. Treinta o cuarenta veces. Lujo. Vale, ha echado flash. Sí, flash. Is it worth? Is it enough, master? Cuidado, cuidado en medio, eh. No tienen carne. Oh, mira lo que llego. Pues ya, pues ya, que voy por detrás. Pero es que voy a llegar yo con la vuelo y lo voy a reventar. Eh... Venga, brita. Ahí, ahí, ahí. Aquí la vamos a liar, eh. Hostia. Vamos, buena. Vale, vale, vale. No os preocupéis. Contra este no puedo, eh. No tengo vida, además. Uy, si le llevas a meter el top. Fíjale. No he podido arlentizar y ya está. ¡Ah! Más que suficiente. Esto pega demasiado. O sea, lo mío, tira. Como se cura. Joder. Hay que hacerse... Para cortar curaciones. Sí, sí. ¡Ay, que viene! No sé por dónde viene. Un buen helico. ¡Ay, ay! Joder. Hay que quitar el gordete. Intentará llegar por mí, seguramente. Me encanta esta build. Yo... ¿Dónde está el pavo? ¡Tum! 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 ¡Oh! Mira conmigo, Guillermo. Aquí viene. ¡Oh! ¿Dónde va? ¿Dónde vas, pavo? Voy a comer. Estaba muertísimo. ¿Dónde está yo? Qué pena. No, está aquí. Está aquí, Vlade. ¡Gapo, amor mío! ¿Puedo coger el nú? Por supuesto. ¡Garmy! ¡Garmy! A ver, esto es string. ¡Cógelo! Es un cógelo, pero es mío, eh. Es lo que le he dicho yo. Esto es lo mismo, güey. Lázaro, te lo llevas al punto gampland. ¿Qué me estás contando? O sea, le viene de coña el blue. Sí, sí, vamos. El mejor personaje para tener un blue. Perreo, puto hater, tío. Al menos lo soy. Bueno, ahí me has dado. Te he puesto en tu sitio, pero bien colocado. El próximo es un infernal también. No pueden pillar dos, eh. Hostia, Garmy. Sí, ahora debería hacer algo así. ¡Ay! ¡Madre mía! Aquí, jugando con tanto el equipo enemigo. Me he quitado el blue. Me he quitado el blue. Aquí, de chill. Están subiendo. Sí, salve el aza. Que bien me vendría un blue ahora, ¿no? ¿Sabes que no tiene? Mira, si lo llevas a ver, te lo dejo. Seguramente va a estar tocando los huecos. Lo cojo en toda la partida. Esa tía pesta muerta de encima, ¿eh? ¿Qué tiene? ¿Pesta muerta? Matarle y tirar bot. No lo reviento yo. Eh, viene el jamal bot también, ¿eh? Sí, sí. Si lo baiteáis, no tiene... Bueno, el área bastante, ¿no? Yo puedo entrar ahí. Están solo, están solo. Vamos, vamos. Están solo si hay uno arriba y uno abajo. O sea, que no tengo... Tú sabes el daño que tengo yo ahora, hijo mío. Es para que no lo sepas. ¡A la mierda! ¡Eso es el daño! ¡Eso es el daño! ¡Eso es el daño! Puedes quedar con tu blue. Ya topo, ya topo. Nada, está jodido. Mira, dale a fallar ahí. Dale ahí. Vivo, vivo. Puedo puse a mí, de verdad, ¿eh? Puedo puse a mí. Me piro. Lo mismo es que le pego yo un poco. Su puta cara. ¿Qué serio? Me he quedado. ¿Puedo volver con TP ahora? Pablad, pablad. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Pues pabla, Gimil. Vale, vámonos, que le tengo más. No, era que asqueroso. Te voy a explicar un par de cosas. Lo hago así, salto, me meto aquí. Qué putada que no tenía mana. Porque ese tío estaba muerto. Es que se cura, puto, tío. Vale. No tengo ya mana, eh. Nigota. Vale, vale, vale. Tranquilidad. Nigotita. Eh, dragón de llamas, eh. Flame. ¿Le damos? ¿Por qué está por aquí? Hostia, está sin mana tú, joder. ¿Por qué está sin mana, Garbo? Es que gasta mucho. No sé, no sé. La gestiona de mal, supongo. Me cago en la puta. Mira nuestro jungla como la lía, loco. O sea, este tío donde la ha sacado. Oye, como nos traigas aquí lo que le he cachado a la lía. Ay. Creo que me está viendo, eh. Engancho, wey. Me quiere ir aquí, me quiere ir muy lejos. Tú te pasas por jugar con Sonaka. La verdad es que hay campeones. Que yo no sé la gente como lo juega. Y además Sonaka este mundo va a matarte a ti, ¿sabes? ¿Van para el dragón o el dragón? Hay dragón infernal, eh. Hácelo si quieres. Por eso, por eso, quédate, quédate. Te lo van a hacer. Vale, vale. Espérate, es que quiero mirar la torre, tío. Como está. Hostia, si mato a esta tía nos vendría de coña. Encima tiramos la torre de puta madre. Lo arriñeira. Venga. Estoy saldando ahí, loco. Vamos, que te reviento aquí. Ay, lo mío. Con este no puedo. Está ya muerta. Estoy yendo. Estoy flasheando, eh, lo he tirado la R ahí. Ay, que vienen, que vienen. Mi ramita, mi ramita, mi ramita. Estoy muy jodida yo. Tres no está, tres no está. ¡Ale, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Es que te explotas en la cara! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero capachado! ¿No puede curarse? Bueno, se cura menos, mejor dicho. ¡Oh! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vaya batería! Pero no seremos los más pros de nuestra casa, ¿no? Bueno, mi madre. ¡Aborrotísimo! ¡Tu madre es que no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tengo que jugar mejor que yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale, dale! ¡Que ya pejo! ¡Ah, no hubo el que ese, eh! ¡Ya estaría ahí! ¡Pero qué coño! ¡Me vendés! ¡No, qué mal! ¡Mira, mira! ¡Escuchad este dulce, este dulce sonido! ¡Ahora sí que estoy con ganas! ¡No, de mierda! ¡Eso es que no sabes! ¡Eso me decía la yaya fiestera! ¡De que a puta hora es la imagen! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que haga algo, amigo! ¡Estoy llegando, eh! ¡Ay, que estoy llegando! ¡Esto decía la muñeca anoche! ¡Ja, ja, ja! ¡No le hiciste caso! ¡Jajaja! ¡O sea, cuando vuelva a Tenerife! Ahora… ¡Eso es por nada en el blow! ¡Pón listo! ¡A mí, chico, está por aquí! ¡No te acuerdas de momento, eh! ¡Está por ahí! ¡Está por ahí! ¡Está listo! Me imagino pensé que me iba a llegar así. Dale y agarra. No, es que lo sé yo. ¡Ay, ay, ay, ay! Con el colquín me va a la llavecito. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a rendirlo! ¡No, loco, no rinda ahí, cabrón! Le corto curaciones, eh. No se cura, tío. No, no, pero no puedo entrar yo ahí. ¿Cómo que no, tío? ¡Me cago en tu puerto, Barry! ¡Que sí, que sí, que voy, que voy! ¡La madre que te parió! Tío, tenéis una manía, Garmin, tú, de pensar que Gunplan no hace nada. ¡Es acojonante! ¡Eh, que me he hecho un doble, no, está bien hecho, coño! ¡Que he jugado! ¡Que he jugado! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué haces? ¡Madre, mira del barrio! ¡Mírales, mírales, mírales, mírales! ¡Que vengas! ¡Venga, tío! ¡Está haciendo el bait! ¡Oh, la mato, la mato! ¡Ay, pero no ponen los de corjea! ¡Ah, no, no, estás tan malito! ¡Que no debéis un puto equipo! ¡Ay, Dios mío! ¡Que vengas por el cara! ¡Ja, ja, ja! Pero bueno, coño. Esto está rotísimo. Pilla esto aquí. Tienen... Tienen tanque, ¿verdad? El Rambo Barry. ¡Ja, ja, ja! Le he puesto yo el hombre ese. ¿Tienes conmigo o vos? ¡Ah, qué! Me estás yendo a un plan, pero... A ver... ¡Jajaja! ¡Oh, qué putada! Se me ha ido en la cara. Bueno, Garmo, bueno. ¿Estás bien, Garmi? ¡Soladísimo! Bueno, yo voy a empezar el blue. Que empiece... Creo que te va el red, el otro, eh. Ah, no, mira, mira, va a ir los tuyos. Cuidado. ¡Ah, endemoniado! Tiene ganas. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡No te vienes! ¡No te vienes algo ahí, Gapo! Lo que vienes lo reviento. No, pero... Viene. Viene. Estoy yendo. ¡Oh, mira lo que decía! ¡No, yo digo que lo reviento! ¡Que lo reviento! Cerramos. No hay dolor. Joder, lo que pega. Te sigo, Gapo, te sigo. Sigue, sigue, eh. Ve a ir hasta base. Ya te... Ya te aviso. ¿Te rires? Igual no, ¿no? ¡Madre mía! ¡Qué pego! Es que mira lo que hay aquí. ¡Hola! ¡Dime que llego, dime que llego, dime que llego! ¡No llego, no llego! ¡Oh, qué pena! Ya, ya te hay que ir tranqui. Mira ahí. Me vuelvo loco. ¡Vale! Oye... Es para acojonar solo, eh. ¡Hostia! ¡Madre mía! Los... ¡Los barrilitos de olaza! Ya, bueno. ¡Bien! 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 Es que... Es que... Es que... Yo lo hago el Gumblade, el geste, que no se lo hace nadie, tío, pero es que me la como después le hace el bastón del vacío siempre, va a ir a ver en acción. ¡Hasta acá! ¡Ah! ¡Esplote! ¡Esplote! Me va a curar un huevo ahora. ¿Te mueres? Se murió, se murió, se murió. Mira, como ganéis tiempo... A mí me quedan 15 segundos o 20 para allá. Como ganéis tiempo que me hiciste. Ha sido todo lo que pudo, tío. ¡Hostia! Nada, me falta... Claro, me estoy haciendo una pelea casi en resistencia mágica casi todo. Me da un saltico, ese quería yo. Que sí, el silencio ha sido... ¡Me cago en tu puta madre ya! Joder, que me está yendo la olla igual. Si no me he como... ¡Barro, barro! ¡Barro Rambo! ¡Pero coño! ¡Que me lo hago a todos, coño! Se me va la olla un montón. ¡Madre mía! ¡Ese farming de top! ¡Niño! ¡Por favor! Se está cayendo ahí. Yo es que me quería alargato. ¡Hostia! Estoy haciendo lo que jure destruido. Hacer el trampito. ¡Ey! ¡Pení! ¡Pillate re! ¡Ya iba ya! Lo ha visto, ¿no? Lo ha visto, ¿no? Y ha dicho. Voy a decirlo para que a pie. ¡Hombre! ¡Por fin! ¿Has visto barme? Es lo que veo yo, eh. ¿De qué estás hablando? ¡Eh! Mira, mira. ¡Eh! ¡Que me quitan el ping! ¡Que mierda es esto! ¡No! 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 ¡Uf! ¡Gami es muerta! ¿Podéis ayudar a la ropa? ¿Se lía? ¿Puede venir Garbo? Y la liamos. ¡Ayudar se le puede intentar ayudar! ¡Oh! ¡Le puede intentar! ¡Aguarri! ¡Buena, tío! ¡Vamos! ¡Aguarri! ¡Enorme! ¡Hombre! ¡Para que luego, eh! ¡Para que lo voy a! ¡Madre mía! ¡Al final se ha transformado todo en un bendito bye! ¡Gami! ¡Hola, Lord! ¿Cómo estás? ¡Dale caña al Baron, no? ¡Para que! ¡Pues los tengo aquí abajo! Vale, me curo y... ¡Pero entonces acabamos la partida y nos estamos pasando muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale! ¡Lobu! Tranquilo. ¡Estoy contigo, de hecho! ¡No, no, no! ¡Que me pillo! ¡Llego, llego! ¡Uhh! ¡Nos gastaron todo contra mí, sí! ¡Tienen un odio a la cabra, tío! ¡Más que no tienen más nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Me odio! A ver, voy con el paquete, eh. Voy con el paquete y se lo dejo puesto al bar y lo reviento. ¡Ah, pues pillate el blue este que acaba de salir, justo ahora! Sí, sí. ¡Me necesito el bastón de vacío yo, señor! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Mira a los damas que es, tío! ¡Mira, coño! ¡Joder! ¡Se lo está haciendo terro, eh! ¡Ahora ya marcha! ¡Vamos, vamos, a mí! ¡Dame caso de lo este! ¡Uf! A un buen momento, hombre. Va, te dejo el blue shot. Oh, vale. ¡No voy a dañón! Lo siento, amiguito. Aquí está el yo y después el barbo. Vale, vale, iba a matarla a todas. Vale, vale, no voy a ir locos antes. Vamos, vamos. Otro, no me pillo. Tranqui, tranqui. Esa mano es una quien manda. Joder. La jungla no me da los plus. ¿Qué es lo que es? Hola, un fico. Pasa. Oh, está llegando otro mundo, eh. Lo juego de la huella. No, no, no. 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 Estaba peleando contra Nidalee y el 3, tío. Que no ha liado, veo que va a hacer un throw ahí. Joder. Que no ha robado el 3. Mmm. Vamos, vamos, vamos. Que no se vayan. No, no, no. Hay que matarlo a todos. Joder. La salla. Oye, ¿desde cuándo mete tanto esta zorra? Pero no iba a 0-3 hace un momento. Va a 5-4 ahora. Sí, sí, sí. O fin. Hostia, se lo lía, eh. Joder. Aún no ganan. Vamos. 7-30 nos van a ganar. O sea, eso ahora que han pillado el este igual. Pero ahora lo reventamos. El buen throw y tanto. Madre mía. La verdad es que Vladimir y el deke tiene... Los pillo, eh. No. No. No, Gapo. ¡Pero Gapo! No, mierda lo reventado. Perseguirlo, perseguirlo. En 8 tengo ulti. Vamos a curar un po. Dale bananas, dale bananas, que lo tenéis. Te va a curar una salvajadora, eh. Te va a curar una salvajadora, eh. En cuanto salga. Ah, buena. Madre mía, ese silencio in the night. Alright. Silencio in the night. ¡No! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Corre, corre, corre! Que te lo marca. Dale gane ahí. ¿Qué pasa? Digo Gapo. Mira cómo antepone el farm a su amigo, tío. Pero no vamos a ir a por él, en serio. No, ahora ya no. No estaba anteponiendo el farm, estaba pasando por encima de él y ya que estoy, pues mira. Ya que estoy, pongo unos barriles y me lo farmeo. Claro, pero ya va de camino. A ver, si yo lo estoy diciendo porque quería el farm yo, no por nada. Pero Gapo se lo ha creído y se ha dado la vuelta. ¿Qué no? El Vladimir era cadáver. ¿Qué hace esto? ¿Qué va a ser cadáver? Ah no, coño, soy gilipollas. ¿En serio? ¿En serio? ¿Pero si a mí me va mejor que a ti? ¿Y tú? ¡Píllale, píllale! No hay fuego, amigo. Vale, vale. No hay fuego, amigo. Te joderé, no sé, de alguna manera. Pero te joderé. Nada, me voy a hacer el dragón. Es de aire, es importante. Es que así da gusto como se me regenera la vida, ¿sabes? Ya me gusta. Un baite, un baite o corea. No, no, están los cuatro garbos. Saiyan bot. Venid a dragón. Eh, vienen. Os los traéis. Se corta al máximo siempre. Si cortarse se corta. Igual se corta por eso y le he hecho un caso de la hostia. Es lo mismo que si pones 6.000. Y además no vas a tener la línea tan ahogada. No lo va a cambiar jamás. Eso es así. No vas a dar ****. ¿Cómo? Se corta para conseguirla. El máximo hairdo anda, ¿me hay que hacerla con el Tard? Se corta y el truatinamente Te voy a caer. Se corta todo. Energía dosñamente. Crepeound, el Tard. El del P. Hay una fpieza de lejos. Yixx3it quien has caído. Un un K級 Ben piss no detetito. Eso engañas y eso de que todo hace. Se corta el Tard. El bajo de Tard. La Sai está matándonos a todos, tío. Garbo tira al top. No, no, ni de coña. Si ya estáis muertos, van a volver. Tira la torre, que está un golpe. Están buceando, eh. Gracias, rip al tío Garro. Se le ha callado porque es un cabezota. Un respeto. Le respeto. No puede pasar un día si que me escupa Berenico. Yo siempre escupo. Pues gracias a todos por los follow, chicos. Sí, se le ha caído el stream al tío Barry. Ya danos aquí, por favor. Tío, no sé quién puede desbazarme. Has llegado a tener una balanza, ¿no? A ver si puedes defender. Uy. Esto es legal, esto es legal. Hace muy promocuraciones. 10 segundos para salir. Tengo 1.800 de vida. Tengo 1.800 de vida. Tío, la... La... ¿Cómo se llama la zorra esta? La pájara. Caixa. 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 Caixa Montana. Iba a 0-3, va a 7-5 ahora, tío. Estaba en la mierda. No sé por bien, no venga. Estamos dando kills. ¿Qué quieres más, tonta? No es Miguel. Gracias. A ver, tienen dos inhibidores abiertos. Hey, Brody, ¿cómo estás? Sale varón, eh, en 40. Sí, sí. Que no nos vean a los dos aquí abajo, tío. Venga. Sí, sí. Vamos allá. Aquí se va a decir una teamfight, eh. Mira el inhibidor, está ahí. Tiene dos inhibidores libres. No, no hay nada, no hay nada. No hay nada. No hay nada. Nos han visto pasar, eh, Agapo. Sí. No hay nada. Espera, espera un segundo. Sí, tienen esto. Soy un gato. Espera. Que es que se va a decir el lado de la teamatifa y voy a hacer algo espectacular. Espera un segundo. Agua espectacular. I-PE-T-A-C-U-L-A-T. Me da dos segundos, por favor. Joder, no se va a hacer eso. Ay, Dios mío. Ahora estoy liando. Vale. Pues creo que Garmin se va a hacer Twitch el mes que viene, ¿no? Eso es lo que... Están preguntando por aquí. O sea, es el mes que viene, chicos. A ver, hacerselo, hacerselo, se lo he hecho ya. Ah, no, esto no era, coño. Uy, lo que me está gustando. Es que tienen todos un huevo de vida, eh. Va a ser complicado de cojones. Puta de cara, me está quitando el red. Ahora sí. Llevar cuidado, llevar cuidado. Que no tenemos a Barry, eh. Pero me voy a poner música. Vale, y que hacen, deja de tocarte ahí, tía. ¿Qué haces ahí? Bueno, sí, diré. ¿Se escucha? Me voy a poner. Ahora sí voy. Tía, si en 3 minutos hasta me compro el Azo. Vale, vale. Uuuh. Ay, 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 ay. Está separado, ¿eh? Quiero financiar el culo. Vale, vale, vale. Jekka en medio. Vale. Vale, está bien. Lanzaré flash e iré a por la salla, eh. Vale. Que te fío el culo. Ay, ay, ay. Es un momento de pillar. Ay, ay, ay. Vale, voy a por la salla, eh. Vale, vale. Espera, espera. Eh... Dame un segundo de un compre, tío. Sí, que tengo el... Ah, vale, vale. Tengo el lag. Uy, yo soy un nivel. Venga, ya está todo. Voy. Vamos a perder. Voy, voy, voy. Con todo, voy con todo. Ya no se puede. No. La ñampe. Hostia. Mira la salla, tío. Voy. Vale, vale. Cuando se piren los putos clips. Que tapas un poco jodidos. ¿Podemos hacer algo? Sí. Ah, ha gastado en la salla. Ha gastado en la salla. Ha gastado en la salla. No hay mejor momento aquí. Vale, muerta. Buena. Buena, Garbo. El... Vladi, Vladi, Vladi. ¡Aaah! Estaba hablando de eso. Entra por ahí, entra. Voy por detrás. Venga, va, va, va. ¡Vamos! 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 ¡Por favor! ¡Vamos! Contra el autobús y el chupa chupa. Está difícil. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No te vas! Si estamos los cinco los reventamos, tío. Lo que pasa es que hemos llegado de dos en dos. Vale, estupendo. Vale, estupendo. ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No acaba de venir ver el cariño seguramente por detrás, eh! Pues se han remontado pero bien, eh. Estábamos ganando. ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Ostros! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Venga, venga, venga. Vamos, vamos, vamos. ¡No! ¡No! Oh, tío. Está el dragón bestia y el baron también. Sí, tengo el paquete. Vale, voy a limpiar. ¡Ah, paquete! Tengo sus coquitos aquí. ¿Qué creéis? ¿Varon? Mira, está la sala de abajo, eh. Sí, sí, yo tengo paquete. Vamos, vamos, el baron de cabeza. Venga, baron, baron. Limpia eso o nada. Sí, en ello estoy. Vale, vale, wow, 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 wow. Rápido, rápido, rápido. Lo voy a guardar. No sé qué haces allá, no sé qué coño haces allá. Vale, vale, lo voy a guardar. Acaban de regalarnos el baron. Vale, y de aquí vamos al dragón de abajo, eh. Lo van a estar haciendo. No gastan ni smite, a no ser que vengan. Vale, vale, nuestro, nuestro. Está aquí. Vale, vamos a sacar dragón. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. De uno en uno. Ah, se huele, se huele. Eh, está allá, está allá. Se huele, se huele. Se huele, se huele, se huele, se huele. Se huele, se huele, se huele. Se huele, se huele, se huele, se huele. Se huele, se huele, se huele. Buena, Barry. Ah, córrete. Joder. Ay, me tiene que curar, hijo de limón. He callado. Ya es buenísima. Voy a tirar el inibidor de top, Barry. Buenísima, GG, hemos ganado. Vamos a ver esto. No puede ser. Sí, pero aquí se tiene que cambiar las torres. Ya lo tenemos, wey. Te quiero, Ami. Te lo ha sacado con ese. No habéis visto Ramón y yo. Lo mismo hemos pasado. Uf, ¿puedes tanquear todo mi ICO? 12, ya que iba. No tanqueo, eh. Viene, viene, viene. Hemos ganado. Vamos a alargarla, ¿no? Yo también sí que vamos a alargarla. Oye, ojo que igual no da tiempo, eh. Eh, salen en 10 segundos. Es que no tenemos que ir tanqueado, ¿sabéis? Darla como si no hubiese mañana. No, no, que no nos va a dar tiempo, eh. Pues el dragón, dragón, dragón. ¡No me jodas! No, tío. Dragón anciano, dragón anciano. ¡No! Vamos al dragón anciano, ya. Dale, dale. Eso y el inhibidor de abajo, ¿podemos? Ya no, a tiempo, ¿no? Ay, Dios mío. Pensaba que ya estaba ganado. Vendríamos que haber hecho los dos inhibidores y habernos ido. Sí. Bueno, podemos hacer el dragón súper rápido. Venga, yo tengo smite. Joder, tiene un muerto. Ahí está viniendo el otro. Y yo lo tomo. No, voy a pillarme esto. No sé yo, eh. Ni de aliento. Tengo ulti. Mi nena. Sí. Cuidado, eh. ¡Ay, yo lo silencio! ¡Qué bueno! ¡Oh, oh, oh! Enorme. Vale, vale, gracias, tío. Superísimo. Vale, vale, vale. ¡Dragón! ¡Madre mía, madre mía! ¡Qué partido, dios mío! Sigo, 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 sigo. ¡Qué guapo! Estoy pillada portadas, eh. Pero el dragón y todo, ¿no? Lo pillo, lo pillo, lo pillo, lo pillo. ¡Dame mana! ¡Dame mana, minca! ¿Cómo te digo a mí? Nah. Eh... Bien de promo. Voy a hacer esto, ni que no me lo pongo. Vale. Vale, vale, vale. Vale, tiramos, tiramos, tiramos todo ya, eh. ¡Uy! ¿Dónde vas? ¡Dónde vas, por favor! ¡Uy, Dios mío! Vengao. Vengao. ¿Y a la Saya? Sí, sí. ¡Carkea! Eh, no tenemos minions. No tengo aquí, como... Vale. Vale. Vamos, 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 vamos. Vaya, que mal lo he hecho. ¡Ay, el Gakui! Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Jeje! Buenas, chicos. ¡Para acá! ¡No, no, no! ¡Ya voy! ¡Hostias! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No me dan cuenta! ¡Lafa, tío! ¡La señora! ¡Impresionante! ¡Impresionante, chavales! ¡Esta por hecho! Mira, como perdamos esta partida, yo tengo un tiro en los cojones. ¡Es abordinar eso de canas tristes en el chat! ¡De rifties! ¡De todo! ¡Pos payasos, tío! ¡Pos normal! ¡Esto es momento de ya sabéis qué, ¿verdad? ¡No, pues no! ¡Yo les daba la win! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Que acabo de... ¡Gracias, ni para nada! ¡Ay! ¡Uy! ¡Que teníamos la puta partida! ¡Que no está, no está! ¡Que esto está... ¡Lo corto, lo corto! ¡Bueno, me habéis matado ya! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no está! ¡Que no está la olla! ¡Yo también me he tirado esta estrella matando, tío! ¡Me he acabado! ¡Aaaaaaah! ¡Qué dolor, por favor! ¡Tengo nervioso! ¡Uy! ¡Porque le daba eso sin querer! ¡Bueno, bueno! ¡Ya, ya! ¡Pelucas! ¡Ay! ¡Tenis muy buenas! ¡Ya estoy, ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Tenis pollas! ¡Tenis pollas! ¡Buena! ¡La cara! ¡La cara! ¡La buena! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué bonito también! ¡Te me quedas ahí! ¡Te me quedas a aceptar! ¡Eh! ¡Mierda! ¡Vale, Karim! ¡Vale! ¡Vale, Karim! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Seguimos recto! ¡Seguimos recto! ¡No hay falta de distancia! ¡¿Cómo que no?! ¡¿Cómo que no?! ¡Vale, Karim! ¡Vale, varme! ¡Se metió mi burn! ¡Seguimos con el mosquito y con idalé! ¡Yo creo que deberíamos irnos! ¡Vale, damame loca! ¡Sí! ¡Ay Dios! ¡Madre de Dios! ¡Ay Dios! ¿Qué me has hecho? ¿Ves como era una buena idea? Vámonos Vamos a ahogarlos en minions Si vamos todos juntos solo podrá matar a uno Cuidado con el blab Que gaste la barra ¡No! No tiene ningún sentido Es que yo voy a estar en la barra Me odian Venga figura ¡Era buena coño! ¡Se muere! ¡Está en ese tonto! ¡Coño! Espera me voy a mutar que tengo que hacerlo ¡Vaya! Joder Cuando he visto que nos moría pensaba que perdíamos ¡Ay señor! Vena coño Joder ¿Cómo vamos a perder? Ha sido partidón eh Fuera coño Muchas gracias Golfo Vaya pedazo de trip Bueno me ha ganado 3 y he perdido 1 Está bien eh el balance No 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 No